¿Alguna vez has preguntado cuánto tiempo podría sobrevivir en cada planeta sin un traje espacial? La respuesta a la pregunta es tan sorprendente como simple. Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez has preguntado cuánto tiempo podría sobrevivir en Saturno sin un traje espacial? ¿O cuál es el dolor más fuerte que un humano puede experimentar? Primero que nada, deja de hacerte ese tipo de preguntas, no son saludables. No me importa, pues a mí me vale un pepino tu opinión, señor basura. Ya que sé que no me hagas caso y seguirás haciéndote preguntas como las que te mencioné, ahora decidí preparar un video donde intentaré, y lo repito, intentaré responder preguntas curiosas. Solo te pido que no esperes mucho de mí, no soy un doctor matemático-científico, únicamente trabajo para este gato y la paga espécime. Pero antes de iniciar tengo un pequeño juego divertido para gente cool al que he titulado ¿Cómo se llama la película de tu vida? ¿Quieres averiguar de qué se trata? Primero que nada, elige el día de tu cumpleaños. Por ejemplo, yo nací un día 10, así que me toca el samurái. Luego escoge el mes en el que naciste. Vemos, yo nací en febrero, así que soy poderoso. Me gusta, me gusta. Y para terminar de completarlo, selecciona el último dígito del año en el que naciste. Yo escogeré el 3, porque nací en 1993. Si lo hiciste bien, deberías tener un nombre como este. El samurái poderoso del futuro. Así se llama la película de mi vida, no te burles. Ahora inténtalo tú y escribe en los comentarios cómo se llama la película de tu vida, ¿te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? Sé que ya estás lo suficientemente grande para comprender que el dinero en sí no da la felicidad. Tampoco nos confundamos con esto. Tener dinero brinda seguridad y la vida tiende a ser más fácil, ¿sabes? Por ejemplo, con dinero puedes comprar medicinas si te enfermas. Puedes pagar por un plato decente de comida y si tienes un corazón noble. Puedes comprarle unos pavos de Fortnite a tus sobrinos para que te dejen acabar con tu maldito video de una maldita vez. Maldito Fortnite este. Estas acciones, así como muchas otras, nos hacen felices a todos. Entonces el dinero puede pagar por cosas que sí nos hacen felices, ¿verdad? El punto al que quiero llegar o la pregunta que quiero responder es ¿cuánto dinero necesitas para ser feliz? Aunque se han realizado varias investigaciones sobre el tema. Hubo una que llamó mi atención y fue publicada en la revista Nature hace unos meses. Esta investigación fue diferente a otras porque no establecía un monto promedio para todos. Más bien explicaba que cada país o región necesita una cantidad diferente para ser, entre comillas, feliz. Y es totalmente lógico. El dinero que necesitas en Finlandia no será el mismo que necesitas en Guatemala para ser feliz. Porque el costo de vida es más exigente en Europa Occidental que en Centroamérica. En resumidas cuentas, se supone que tendrás una estabilidad emocional más fuerte si ganas esta cantidad de dinero cada año dependiendo de la región en donde vivas. En Latinoamérica, 35 mil dólares. En Europa del Este, 45 mil dólares. En el Sudeste Asiático, 70 mil dólares. En Europa Occidental y Norteamérica, 100 mil dólares. Y en Australia, 125 mil dólares. Estamos hablando de manera individual, como soltero. No con una familia de 10 integrantes donde tienes que darle de comer a un gato amargado. De todas formas, para que quede claro, te lo repito. Ganar estas cantidades tampoco es que te asegures ser feliz. Pero sin duda ayuda bastante a que lleves una vida más tranquila. Romperse un hueso o que la chica que te guste te diga que eres su mejor amigo, tienen una cosa en común. Ambos duelen, y mucho. Bueno, lo de romperme un hueso lo conozco personalmente, pero cuéntame tú que se siente que la chica que te guste te llame mejor amigo. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¿Ya te has preguntado cuál es el dolor más fuerte que un humano puede experimentar? Quizá venga a tu mente el dolor de parto, una quemada con aceite hirviendo, o un fuerte golpe en las nuestras. Pues gracias a pruebas individuales, experiencias personales y diagnósticos de miles de personas a lo largo y ancho del planeta, se han podido identificar los peores dolores que un humano puede soportar. Entre ellos puedo mencionarte los cálculos renales, el cáncer de huesos, la punción lumbar o el dolor por quemaduras de tercer grado. Son dolores que no puedo describirte porque nunca he sentido, ni tampoco deseo que tú sientas en algún momento de tu vida. Pero según la escala de dolor de 1 a 10, son un 10 seguro llegando a 11. El problema con esta pregunta del dolor es que el dolor en sí es una sensación complicada de cuantificar y explicar, ya que es una experiencia sensorial totalmente subjetiva. Pero si me permites respondértela ligera, el dolor más fuerte que un humano puede experimentar es la neuralgia del nervio trigémino, un dolor que en el pasado era conocido como la enfermedad del suicida, y por buenas razones. Si quieres ver de qué se trata, una búsqueda en Google resolverá todas tus dudas. Si estás en adolescencia o cerca de los 20, quizá ya te hayas hecho esta pregunta con frecuencia. ¿Por qué siento tanta ansiedad? Ya les dije que me vale madre lo que hagan en sus pinches casas. La respuesta es demasiado compleja, pero haré mi mejor intento por resumirla. Según expertos, la ansiedad es un síntoma de que algo no está bien en tu vida, probablemente a nivel emocional o personal y ya está. Es la respuesta. Parece que la respuesta no era tan compleja después de todo. Sentir ansiedad es hasta cierto punto normal, ¿sabes? Y digo normal porque todos, todos, en algún momento de nuestra vida la hemos experimentado. Sobre todo en la adolescencia, cuando tienes que encajar en un grupo de amigos, debes entregar tus tareas a tiempo, debes lidiar con el vello que sale en partes que no sabías que podía salirte. Tienes que pensar qué harás con el resto de tu vida, impresionar a la chica que te gusta. ¡Qué estupidez! Tú, cierra el pico, señor Pepinillas. Cuando esa ansiedad comienza a interferir con tus actividades diarias, entonces lo ideal es que busques la ayuda de alguien. Pero si quieres saber por qué te sientes tan ansioso todo el tiempo, debes descubrir qué hay debajo de esa ansiedad. Como te digo, la ansiedad es nada más el síntoma. La causa real es más profunda y muy personal. Lo que quiero decir es que las razones por las que Billy sufre de ansiedad son diferentes a las tuyas, ¿me explico? Eh, creo que esta ha sido la explicación más estúpida sobre la ansiedad que habré escuchado en toda mi vida. Mmm, ¿quieres un café? Seguro que en más de una ocasión habrás visto productos que tienen una etiqueta similar a esta. Gluten frío o libre de gluten. Si eres como yo, quizá no le prestes demasiada atención y termines ignorándola. Pero si eres como una persona promedio, no evitarás preguntarte, ¿Pamplinas? ¿Qué rayos hace el gluten? Excepto porque nadie dice pamplinas. El gluten es el nombre genérico que se le da a un grupo de proteínas presentes en muchos cereales como el trigo, el centeno y la cebada. Es básicamente eso, un grupo de proteínas. Pero sospecho que lo que de verdad quieres saber es por qué ponen esa etiqueta de gluten free. ¿Acaso el gluten puede matarte o hacer que te crezca una berrún en tu nuca? Las etiquetas se colocan más que todo para aquellas personas celíacas, o sea, personas que sufren de enfermedad celíaca. Un celíaco está condenado a llevar una dieta sin gluten de por vida. La etiqueta básicamente sirve como una señal clara para ellos. Puedes comerme, no voy a matarte. ¿Y qué pasa con el resto de mortales? ¿Podemos comer productos con gluten? Pues sí y no. ¡Maldita basura! No voy a dejarte comer gluten, Benny. Aunque la mayor parte de las personas pueden tolerar y eliminar de manera segura el gluten, ninguna persona es capaz de digerirlo por completo. Lo que quiere decir es que tu cuerpo percibirá el gluten como un intruso sin importar si eres o no celíaco. Tu cuerpo siempre verá el gluten como un enemigo potencial que debe ser destruido. Es complicado de explicar esto en menos de un minuto, pero en resumidas cuentas, el gluten es un problema más para nuestro organismo. Te recomiendo que mejor te comas esta remolacha. Sin gluten. Solo morada. ¿Alguna vez has preguntado cuánto tiempo podrías sobrevivir en cada planeta sin un traje espacial? La respuesta a la pregunta es tan sorprendente como simple. ¡Fuck it right now, pussy! Nada. ¿Qué? ¿De verdad pensaste que podrías vivir un segundo fuera del planeta? La realidad es que ningún otro planeta de nuestro sistema solar tiene las condiciones para mantenernos con vida. Eso ya lo sabes de sobra, no hace falta ni que te lo diga. Pero demos un rápido paseo por los demás planetas para entenderlo mejor. En Mercurio y Venus, las variaciones extremas de temperatura acabarían con nosotros en un 2x3. Por ejemplo, en Mercurio las temperaturas rondan entre los menos 173 grados Celsius y los 427 grados Celsius. Muy helado o muy caliente, no hay un punto medio. Marte quizá podría ser nuestra única opción, con una temperatura de menos 63 grados Celsius. Aunque la falta de aire acabaría con tu vida en menos de 2 minutos. En Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno las cosas cambian un poco. La enorme presión atmosférica te aplastaría casi al instante. Así que no, hay posibilidad de tener una casa frente al agua en Urano, ¿de acuerdo? El mejor consejo que puedo darte, aunque sé que no me lo has pedido, es que en lugar de emplear tu tiempo pensando en qué planeta podría albergar vida humana, mejor cómete esa remolacha. ¡Fuck it! ¿Qué pasaría con nuestro planeta si los humanos desapareciéramos de la nada? Algunos beneficios serían inmediatos, no voy a mentirte. Por ejemplo, ya nada de problemas basura. Pero viajemos al futuro para darnos una idea más clara de lo que pasaría en nuestro planeta. Para empezar, solo unas horas después de nuestra desaparición, las luces de las ciudades empezarían a apagarse ya que no habría personal encargado en las centrales eléctricas. A los pocos días, nuestras mascotas y millones de animales de granja empezarían a morirse de sed y de hambre por estar enjaulados. Los animales domésticos en general empezarían una nueva vida salvaje donde los más fuertes prevalecerán. Pero si damos un salto más grande en el tiempo, 25 años después, gran parte de las ciudades alrededor del mundo estarían cubiertas de vegetación. Y si nos adelantamos todavía más, 300 años más tarde, las construcciones metálicas, los puentes y los rascacielos acabarían derrumbándose por la corrosión. Así, en unos 10.000 años habrán pocos rastros de que algún día habitamos este planeta. Se mantendrían en pie sobre todo construcciones de piedra como las pirámides o la gran muralla china. Y si nos vamos todavía más allá, dentro de unos 50 millones de años, si algún ser de otro planeta nos visita, ni siquiera encontrará rastro de nosotros. Si te interesa conocer más detalles de este tema, te recomiendo que veas el documental de History Channel, titulado La Tierra sin Humanos. Si el tema no te interesa, solo sigue viendo ese video, ¿de acuerdo? ¿Las papas fritas están hechas de papa? Al fin, una pregunta de verdad importante. Se supone que hay tres componentes en las papas fritas que te sirven en los restaurantes de comida rápida. Sal, aceite y papa, ¿cierto? Digo, se supone porque yo también pensaba que esos eran los únicos ingredientes de mis papas. Aunque el ingrediente principal de las papas fritas obviamente es la papa, y no carne de puerco. ¿Sabías que en realidad están hechas con otros 18 ingredientes más? Entre esos ingredientes podrás encontrar intensificadores de sabor con nombres raros, o aditivos alimentarios dañinos para nuestro organismo como el TVHQ, que es elaborado a base de petróleo y que se usa como conservante. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Y ahora lo sabes, así que comerás bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Mira, si quieres comer aditivos a base de petróleo no voy a detenerte, ¿de acuerdo? Pero luego tampoco te quejes si te salen la protuberancia con pelos en tu frente. Como sé que existe una pequeña probabilidad de que pienses que te estoy mintiendo, te dejaré un enlace con la fuente que respalda lo que acabo de contarte. Y esas son todas las preguntas de la semana. ¿Tienes dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Quieres una remolacha? Puedes desahogarte todo lo que quieras en los comentarios. La verga, pinche perro. Y de paso, ya que andas por ahí, escribe alguna pregunta curiosa que no te deje dormir. Elegiré las más interesantes para un futuro video de Respondiendo Preguntas Curiosas. Antes de que te vayas, no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram para que sigas aprendiendo nuevas curiosidades todos los días. Y de paso, asegúrate que la campana de notificaciones esté activada para que no te pierdas mis próximos videos. Esa cosa se atrofia cada rato. Ahora mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.